¡Ah! Por fin hoy es Navidad. Esta fecha tan linda para pasar en familia. ¿Por quién la está obligando a comer verduras? En fin, la idea es pasarlo en familia, disfrutar, estar con gorro en la mesa, de verdad, ¿really? Bueno, ya, ok. Muchos de ustedes van a poder recibir regalos, tal vez sí, tal vez no. No todos tenemos la misma situación financiera. Probablemente algunos estén así como esta foto, o probablemente algunos estemos como esta foto, estemos porque me incluyo. Es muy probable que este sea mi árbol de Navidad. Este, este que está aquí. Pero al fin y al cabo, lo importante es pasarlo en familia. Y si tienes la suerte de que tal vez este año te regalen un celular nuevo, ¿qué pasa con nuestro juego? ¿Qué pasa con nuestro avance? ¿Qué pasa con todos nuestros héroes que están mamadísimos? ¿Qué pasa con nuestro amado y hermoso Guardian Tales? ¿Cómo te cambias de celular teniendo Guardian Tales, a lo mejor con tus personajes todos maxeados, y te vas a un teléfono nuevo y no vas a poder jugar? Si no sabes cómo hacerlo, yo te explico ahora. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Dela Sama y sean todos bienvenidos a Dela Sama Gamer. ¡Ay, qué intro más mala hice! Lo siento chicos, quería hacer algo divertido pero no salió. En fin, antes de continuar, voy a hacer la mención y el saludo oficial a los miembros del canal. Mi respeto para ustedes, las 11 personas que están acá ya somos 11 miembros. Alégrate entonces, dijo el que dijo 11, y vamos a proceder a nombrarlos a cada uno de ellos. Vamos a comenzar por... Chicos, mis más sinceros agradecimientos y espero de todo corazón que tengan una tremenda y feliz Navidad. Si tú que estás viendo el video quieres ser miembro también y ver qué te estás perdiendo por no ser miembro, te cuento de que ellos ven, este video lo vieron antes que ustedes, y además tienen la posibilidad de que obviamente aparecer aquí en todos los videos mientras sigan siendo miembros, por lo menos un mes si es que siguen un mes, y obviamente si siguen más adelante los voy a seguir nombrando hasta el final de los tiempos, amén. Y eso variará según el tipo de héroe que sea. Tenemos 4 tipos de héroes, héroe de 1 estrella, héroe de 2 estrellas, héroes de 3 estrellas y campeón de Canterbury. Así que ya saben, si quieren apoyar el canal pueden inscribirse como los chicos que acabo de nombrar, a los 11 recién que acabo de nombrar, para que seamos muchos más. Ahora sí, comenzamos. El video, este video va a ser un poco distinto a todo lo que hago normalmente. Este video va a tratar literalmente eso. ¿Qué pasa si te regalan un teléfono y tienes que cambiarte de teléfono? ¿Qué pasa con tu cuenta de Guardian Tales? Bueno, esto es muy fácil de explicar, y esto sirve para también hacer más de una cuenta en el mismo teléfono. Así que los pasos son los siguientes. Primero nos vamos a ir acá arriba a la derecha, a donde está la configuración, y vamos a entrar allí. Aquí nos vamos a ir a la tercera pestaña, donde dice ajustes de cuenta, donde está acá, y como dice acá abajo, dice conectar cuenta. En esa parte, si les sale como lo tengo yo actualmente, significa que ustedes tienen enlazada su cuenta a alguna red social. En este caso ya sea Google o Facebook, o si tienen ahí iOS, Apple, también les aparecerá ahí. En este caso yo le puse salir, y como ven se me cerró el juego. Y voy a volver a entrar al juego para que vean, lo vuelvo a entrar, y vamos a entrar y vamos a esperar toda la parte de la intro. Vamos a ver aquí a Kakao Games, Kong Studios, y vamos a entrar hasta donde dice Guardian Tales. Aquí en la entrada del juego, si no apreten nada en esta parte, si su teléfono es nuevo, tendrán que pasar el tutorial, y van a tener que salirse al juego y entrar hasta esta parte. Acá arriba a la derecha, si se fijan, hay dos pestañas. Dice América del Sur, y abajo dice Entra. Lo primero que tienen que hacer es configurar el servidor que les corresponda, porque si vienen con un teléfono nuevo, es muy probable que los cambie el servidor a América del Norte, y si no son de allá, no van a encontrar su cuenta. Entonces eligen su servidor primero, y luego les pide entrar con alguna de estas cuatro opciones, que es iniciar sesión con Facebook, entrar con Google, o entrar con Apple, o como visitante. Yo voy a entrar con Facebook, porque lo tengo asociado con mi cuenta chiquita, que ustedes ya están viendo, con la cuenta que estoy haciendo en los mundos de pesadillas, y ya que esté lista, fíjense que el mundo corresponde. Yo estoy en el mundo 1, está el mundo 1 y el mundo 2, eso es muy importante. Si están en otro mundo, no les va a aparecer la cuenta. Voy a entrar al juego, vamos a esperar que cargue, y por mientras les voy a pedir que se suscriban al canal si no están suscritos, denle like al video y compartanlo para que lleguemos a mayor cantidad de gente. Ok, fin de las propagandas, ya cargó y estamos adentro en Heaven Hall. Voy a cobrar porque no entro hace un par de días, lo siento. Y como ven, acá está todo normal, ya estoy con mi cuenta pequeñita. Voy a aprovechar de cobrar algunas cosas, permiso. Y esto, como les digo, les sirve tanto para tener una segunda cuenta con Facebook, o una segunda cuenta con Google, si es que tienen más de una cuenta. Voy a volver a cerrar y voy a volver a entrar a mi cuenta principal, para que vean que sí funciona, ¿ya? Voy a esperar, voy a volver a entrar. Espero que no se salga, porque también pasa eso, que cuando uno entra y sale, entra y sale, el juego se queda pegado como ahora, fantástico, maravilloso, justo para la prueba. Voy a tener que volver a salir. Voy a cerrar todo lo que tengo abierto. Y voy a volver a entrar, ahora sí. Si les pasa eso y les queda la pantalla negra así como me acaba de pasar a mí, hagan lo que acabo de hacer, cerrar todo el resto de aplicaciones y volver a entrar. Volvemos a entrar, esperamos que aparezca la pantalla de carga y elegimos acá nuevamente para comenzar. Insisto, revisen siempre que esté el servidor adecuado y el mundo adecuado. Voy a entrar con Google en este momento. Voy a borrar las cuentas que tengo acá para que no las vean. Aquí dice estableciendo conexión con Google Play. Y yo elijo mi cuenta, tengo mis tres correos acá. El correo corporativo, el correo de juegos y el correo del canal. Y como ven, ya podemos entrar aquí nuevamente y vamos a esperar que otra vez cargue. No les voy a volver a decir que se suscriban, porque yo supongo que ya se suscribieron y que ya le dieron like en este momento, porque si no, no sé qué están haciendo con su vida. Y... Lo siento. Es una pequeña broma, ¿ya? Bromas navideñas. Fomes, pero navideñas. Y como ven, ya estoy nuevamente en la cuenta principal con mi nivel de guardián 69. Qué buen número. Un número muy apto para poder mostrar acá. Y... Ya estamos a punto de... Voy a mostrarles mis héroes, que tengo todos mis héroes al 100%. Bueno, entre comillas. Me falta subir algunos héroes de nivel. Pero como ven, está la cuenta completamente sana y salva. Asimismo, lo pueden hacer ustedes si se cambian de teléfono o si por alguna razón tienen que borrar el juego. O por si... No sé. Lo que sea que tengan que hacer y tengan que ocupar otro teléfono o volver a entrar al mismo teléfono o hacer una cuenta pequeña. Este tutorial les va a servir para hacer todo eso. Y bueno chicos, así llegamos al final de este mini video cortito que quería hacer porque yo sé que tal vez, tal vez, es muy probable que a muchos de ustedes les regalen teléfono nuevo y que obviamente quieran seguir jugando Guardian Tales. Antes de irme, quiero dar unos saludos que me pidieron al señor Kill Orellana. Me dice que le mande saludos, así que saludos bro. Espero que tengas una muy feliz Navidad. También saludos para Luis Fernando, que me mandó varios mensajes hasta que los saludo aquí. Así que ahí está tu saludo bro. Saludos también para Samuel HR. Muchas felicidades en este día. Y también saludo para los 4.923 suscriptores. Estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores. Sería maravilloso cerrar el año con 5.000 suscriptores o más. También quiero mandar saludos especiales a toda la gente que me apoya desde distintos países. México, Chile, Perú, Argentina, Colombia, España, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Brasil y otros. ¿De dónde salen esos otros? ¿De China? ¿Japón? ¿Me estará viendo gente de Cacao Games? Tráganle en gemas para la gente, por favor. Más. Más aún. No, se han portado un 7. Cacao Games y Kong Studios se han portado un 7 con los seguidores de Guardian Tales. En fin chicos, espero que hayan disfrutado este mini video que les sirva de alguna forma como tutorial. Ya sea para hacer una cuenta chica como les dije en el video, para cambiarse de celular. O para tener en caso de cualquier problema, la verdad. Si es que el juego se les echa a perder. Siempre es conveniente tener enlazado el juego a alguna de las plataformas. Ya sea Google o Facebook o Apple si es que tienes un iOS. Algo es, como dije más atrás. Y eso. Disfruten este día con su familia. Disfrútenlo si están solitos, igual disfrútenlo. Y que tengan una feliz Navidad. Y por mi parte no me queda nada más que decir. Así que nos estamos viendo en el siguiente video. Se me cuidan mucho. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.